¡Hola Bebé de Luz! Bienvenido otra vez a mi canal de YouTube, mi canal de recetas de cocina saludables y de ejercicios. Con muchísima humildad se los paso porque a mí me funcionan y si les funcionan a ustedes, adelante, es algo saludable y que no le hace daño al cuerpo ni a nadie. Entonces vamos a empezar hoy con 5 ejercicios de pierna, 5 ejercicios diferentes porque cuando haces la misma rutina el médico músculo se acostumbra y no crece. Entonces hay que cambiarle la jugada y hoy vamos a hacer 5 ejercicios. Vamos a hacer 3 de cuádriceps que es la parte frontal de la pierna y femoral que es la parte de atrás, debajo de la pompa. Ok, entonces a darle. Recuerda siempre tomar agua de 2 a 3 litros diarios porque el músculo se alimenta de ejercicio y se alimenta de agua. Entonces para crecer necesita el líquido vital. Vamos allá, te voy a enseñar el primer ejercicio. Ejercicio número 1. Vamos a hacer sentadilla sumo. Esta sentadilla es que tú tienes que poner la punta de tus pies hacia afuera y hacia la misma dirección, esto es muy importante, hacia la misma dirección que va en la punta de tus pies tienen que ir tus rodillas porque si no te las puedes lastimar. Entonces la parte de arriba, el torso no va ni para enfrente ni hacia atrás, tienes que estar derechito y lo que bajan son precisamente las rodillas. Y este es para cuádriceps, la parte frontal de la pierna. Vamos allá. Ejercicio número 2. Vamos a hacer igual cuádriceps y se llaman desplantes. 15 de cada lado. El ejercicio lo tienes que sentir en la pierna de enfrente, la de atrás es solo como apoyo. Ejercicio número 3. Ay nanacita, este ejercicio sí está chulais chulais porque es un ejercicio isométrico. Y los ejercicios isométricos, o sea, no tienes que hacer nada más que estarte quietecito sin moverte el mayor tiempo posible. Y duele. Mucho, 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 pero yo sé que tú puedes. Si lo puedes hacer durante 15 segundos, 30 segundos, hasta un minuto, la meta es un minuto o más. Pero bueno, empecemos por 15 segundos, yo sé que tú puedes. Vamos a darle. Ejercicio número 4. Vamos a hacer vuelta femoral. El femoral, como ya les expliqué, es la parte de abajo de la pierna, de abajo de la pompa. Y este ejercicio primero, vamos a hacer 15 de una pierna y 15 del otro, de la otra pierna. ¿Ok? Solo necesitas una pared para que te apoyes, bajas y subes. Y el ejercicio lo tienes que sentir bien, bien, bien enfocado en la parte de atrás de la pierna. ¿Ok? Vamos allá. Ejercicio número 5. Ya falta poquito, ya vas a acabar, no te desenfoques. Estás acostadito boca arriba, vas a levantar y bajar la cadera. Y te vas a apoyar con las manos al lado, justamente, de los costados de la cadera. Y el ejercicio lo tienes que sentir en el femoral y un poquito en las pompas. ¿Ok? Vamos allá. Bebé de luz, ya terminaste tus ejercicios por el día de hoy. Lo hiciste súper, súper bien. No te desesperes que esto es cuestión de tiempo. Más o menos en un mes, mes y medio empiezas a ver resultados. Entonces, enfócate. Siempre sonríe, que la vida es bella. Si te gustó este videíto, dale like, activa tus notificaciones para cuando yo ponga un video te avise enseguida que hay un nuevo videíto de los alivianados bebés de luz. Déjame tus comentarios por si quieres otra receta de cocina, si quieres otro tipo de ejercicios, por favor. Te mando besos. Sonríe, que la vida es bella. Chao, es que... Sonríe, que la vida es bella. 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 ¡Gracias!